¡Suscríbete! 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 Y yo soy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Pero ya antes se van a casar ¡Suscríbete! 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 Y yo soy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre ¡Suscríbete! 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 Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!